Estamos ante el inminente anuncio oficial del nuevo Windows 11, pero que más se espera que esté presente en el evento de Microsoft. Pues vámonos con esa intro y descubrámoslo. Y muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo y sensacional video informativo y es que ya estamos prácticamente a nada de que se lleve a cabo el evento de Microsoft, donde sin duda se estará presentando el nuevo y sensacional Windows 11 prácticamente, a menos que sea un super mega troleo, sin duda no se espera eso, pero será ahí exhibido lo que es el nuevo Windows 11 y hay que destacar lo que el evento comienza a las 11 de la mañana, hora del este, 10 de la mañana, hora México, 5 de la tarde, hora España. Así es que te voy a estar dejando todos los horarios abajo en la descripción de este video, también directamente lo que es el sitio oficial de Microsoft, donde puedes ver ahí lo que es ese evento y bueno, básicamente voy a estar dejando también toda la información acerca de ese evento. Obviamente cuando se publique, cuando ya esté, termine prácticamente es en vivo, voy a estar realizando un video, voy a estar publicándolo aquí, así es que es muy importante, la cita es directamente aquí en mi canal para que te enteres prácticamente del resumen completo. Creo que van a ser dos videos el día de mañana, así es que debes estar muy pendiente, activar la campanita de las notificaciones. Y hay que comenzar con lo más obvio, porque claro, el día de mañana se espera que en ese evento de Microsoft sea ya presentado de manera oficial lo que es el Windows 11 y bueno, prácticamente si bien sabemos que ya se filtró, pues se filtró lo que es el Windows 11, semanas donde estuvieron realizando varios colegas, diferentes videos, me incluyo también, obviamente estuve realizando varios videos informando acerca de todo esto de la filtración y bueno, con suerte veremos que Microsoft hable un poco más acerca de Windows 11, muestre más información, inclusive nos muestra ahí lo que es la versión ya final, porque estuvimos comprobando todo esto a partir de una beta que fue filtrada y era únicamente una beta, no contenía todas las mejoras, así es que se espera que el día de mañana, pues presente prácticamente todas las novedades completas que traerá la versión final del nuevo Windows 11. Desplorador de archivos, nueva interfaz actualizada, centro de acciones que coincide demasiado con Windows 10X, así es que los bordes redondeados que no vimos ahí en la Wii filtrada, sin duda se espera un cambio tremendo para lo que es el nuevo Windows 11, así es que eso se espera de primera mano que se mencione ahí en ese evento, que como he dicho se va a estar realizando ya el día de mañana, todos los enlaces abajo en descripción y en todas mis redes sociales voy a estar posteando ahí todo para que estés muy bien enterado, ya sabes dos videos el día de mañana, muy pero muy importante y ahora aparte de eso que se va a anunciar, porque no solamente se van a quedar estancados anunciando lo que es el nuevo Windows 11, sino que se espera, vamos a ir ya de primera mano, que se anuncie lo que es la nueva tienda, el nuevo Microsoft Store y es que ya se estuvo hablando desde hace un buen tiempo acerca de la nueva mejora que estarían trayendo, y bueno si, la nueva tienda contará con un diseño completamente nuevo, estos son totalmente predicciones, a modo de que justamente después de que se anuncie el Windows 11 o nadie sabe cuál va a ser el orden del evento, pero se sabe que estaría anunciando un nuevo Microsoft Store, y es que Microsoft está relajando las políticas que gobiernan, aplicaciones que pueden ser enviadas a la tienda y bueno, por los desarrolladores, esto va a beneficiar demasiado porque les va a bajar un poco las tasas ahí, también se espera que Microsoft coloque sus propias aplicaciones como Teams, Office, y bueno tal cual también Visual Studio incluidas ahí en esa nueva tienda, es que se espera un gran cambio, una nueva mejora para lo que es la nueva Microsoft Store, por otra parte también la integración de Microsoft Teams, sin duda pues mira ha tenido un gran repunte con todo esto de la pandemia, ha tenido un gran éxito sin duda, y bueno obviamente le han seguido dando demasiadas actualizaciones, y bueno también se espera que el día de mañana se destaque muchísimo más acerca de todo esto, que sea más amigable para el consumidor, claro no me sorprendería que realicen esta integración de Microsoft Teams con Windows 11, quizás Microsoft podría tener una nueva aplicación, hay un chat en la barra de tareas incorporado en Windows 11, yo que sé sin duda va a ser algo que van a destacar ahí, Microsoft ya hizo algo similar, así es que se espera que estén anunciando mejores experiencias para Microsoft Teams incorporado a Windows 11, y por otra parte PC en la nube, hay que destacar también que se empiece a hablar acerca del PC en la nube, Cloud PC, tratar de poner Windows en la nube y hacer que las aplicaciones de Windows sean accesibles para cualquier persona, a través de la propia transmisión, y bueno esto se había hablado meses atrás, así es que se espera que también se esté llevando a cabo esto, sería un gran problema si Microsoft intentara posicionar Windows 11, como la primera versión de Windows que se construya, teniendo en cuenta la nube, obviamente esto sería más un giro de marketing a un hecho real, pero se espera que Windows estará disponible localmente de hardware físico, pero imagínese si Windows también estaría disponible, al menos ahí en la nube, pues se espera que todo esto sea mencionado el día de mañana, Cloud PC, la integración nativa, así es que se espera todo esto, como he dicho, que se anuncie en el evento de mañana, por otra parte también habría que destacar que sin duda estarían mencionando algo, o al menos algo, así lo destacan los rumores de la Surface Neo, y es que esto básicamente nos apunta a que día de mañana también se presente lo que es la Surface Neo con Windows 11, prácticamente se harían anunciándolo de esa manera, donde estén mostrando lo que es la integración de Windows 11 con la Surface Neo, y bien es cierto que la Surface Neo fue presentada en el 2019 junto a Windows 10X, pues mira, esto sería asombroso si ya como tal la presentaran con lo que es el Windows 11, parece ser un proyecto que estaría por ahí pendiente, ahí que lo estarían anunciando según ciertas fuentes, Microsoft podría no haber abandonado para nada el proyecto de la Surface Neo, pero sí acoplándolo a lo que es el nuevo sistema, una de las principales consecuencias de esto sería lograr construir distintas versiones de Windows que se adapten a ciertos factores, así es que, pues mira, es algo de lo que se estaría destacando en el evento del día de mañana, así es que, pues nada, un video totalmente muy rápido, pues el anuncio totalmente inminente del próximo nuevo Windows 11, así es que todos los enlaces van a estar abajo en la descripción, pestaña de comunidad, Twitter, Facebook, en todas, en todas mis redes sociales, ahí estarán los enlaces del evento de Microsoft, y tenemos una cita una vez finalizado ese evento, aquí en este sensacional canal, donde siempre te mantengo muy bien informado, y te voy a estar dando todo un resumen de lo que estuvieron anunciando, finalmente me despido, nos vamos a ver hasta un próximo video, recuerda como siempre suscribirte a este canal, y ahora para rematar lo que es este video, ya como última opción, quiero que sin duda estés suscrito a mi canal secundario Master News, te lo recomiendo ampliamente, porque ahí tengo varias noticias, todo el vertedero de noticias de una manera totalmente light, totalmente digerible, ahí lo estarás encontrando, enlace abajo en la descripción, de este truco para detener octaves, lo nuevo de Windows 11, ahí con varios posteos, es activar el Windows Defender con un clic, los diseños de Windows 11 que fueron totalmente revelados, y más, mucho más en este, el cual es el canal secundario, Master New, que así es que todos los enlaces van a estar abajo en la descripción, y recuerda también siempre leer el comentario fijado, ahora si me despido, nos veremos hasta en un próximo video, que obviamente será cubriendo el gran evento del 24 de junio, Master Tutus fuera, peace out. ¡Suscríbete al canal!